Estamos en los exteriores del cementerio San Pedro de Chorrillos, en donde los familiares, amigos, compañeros, colegas y también vecinos han venido a darle el último adiós al capitán Ángel Torres García, quien pertenecía a la compañía de bomberos Garibaldi 6 y que falleció en este fatídico accidente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez el último viernes. Ahora, él ha venido a bordo de una unidad de bomberos de una autobomba, acompañado de sus también colegas de la unidad aeronáutica de los bomberos, en donde han traído el féretro hasta este cementerio, hasta un mausoleo de los bomberos ubicado dentro del cementerio San Pedro de Chorrillos. Ahora, nosotros hemos hecho un recorrido porque efectivamente a la salida de la compañía de bomberos Garibaldi es que han ido parte de calles en Chorrillos, han recorrido con el féretro y acompañado también de sus familiares. El recorrido que se hizo fue con más de 400 bomberos, quienes acompañaron con sonidos de sirenas también, a darle este último adiós a este valeroso bombero que pertenecía también al cuerpo aeronáutico, al cuerpo de rescate de Lima Airport Partners. El recordar que era un bombero aeronáutico de hace más de 10 años, era instructor también del curso de rescate con cuerdas y viajaba constantemente para capacitarse. Él se graduó de bombero en el año 2008. Ahora, precisar también que había también un acto protocolar de la bandera de Italia y también la bandera del Perú. ¿Por qué? Porque la compañía Garibaldi ha sido fundada por también miembros del país de Italia y es por eso que se ha hecho este acto protocolar. Ahora, precisar que nosotros permanecemos en los exteriores de este cementerio y la familia también, a la espera de que bajen también el feretro del capitán Ángel Torres, quien perdió la vida en este accidente ocurrido el día viernes, Tarina. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Muy bien, entonces lo que está sucediendo, como nos narra nuestra compañera Jacqueline Mesa, es que se están dirigiendo los bomberos, compañeros del capitán Ángel Torres, al cementerio de Chorrillos para el sepelio lamentable del capitán Ángel Torres después de este accidente terrible en el Jorge Chávez. Vemos que están marchando por alguna de las avenidas de Chorrillos hasta llegar a este cementerio. Nuestras condolencias a toda su familia. Vemos que el feretro va sobre uno de los carros de los bomberos acompañado de sus compañeros vestidos de rojo y también de varias personas que van a darle el último adiós. 11 con 30. Nos tenemos que ir a una pausa comercial.